Colombia Se llama Freddy y es un buen pedao Le pasé a don Antonio en Buenaventura Cada presentación para nosotros fue un honor Leblones cantando y la gente bailando Nosotros tocamos grave y Colombia quiere la llave Pero saludo a la prensa y los locutores Cali, Colombia y tolerar el amor del Valle Viva Juanchito y Felipe, brinda del Chira Y para todo una inspiración de parte de la fiesta Lebrón Viva Colombia, el país de la dulzura En Puerto Rico hasta las piedras cantan Y en Colombia hasta las piedras bailan En Colombia hasta las piedras bailan En Colombia hasta las piedras bailan Colombia tú tienes la llave Y tu gente tiene la clave En Colombia hasta las piedras bailan Y la gente de Buenaventura Yo los volveré a ver en su edén En Colombia hasta las piedras bailan Adiós, queridos amigos Adiós, queridos amigos Cuando lo volveré a ver Colombia En Colombia hasta las piedras bailan Y con salame en un perdón Si acaso le hice mal En Colombia hasta las piedras bailan En Colombia hasta las piedras bailan Y con salame en un perdón Adiós, queridos amigos Den Com bellos hermanos Las piedras bailan En Colombia hasta las piedras tes 가 그려 asserturada En Colombia hasta las piedras bailan Y con salame en el mañar Y con salame en la bub하면 Las piedras bailan La eBay En Colombia De la cayer Hasta las piedras bailan Hasta las piedras bailan Colombia, vamos a gozar Hasta las piedras bailan Buena aventura en tu puerto yo quiero bailar Hasta las piedras bailan Y por eso a ti te digo quiero regresar Hasta las piedras bailan Barranquilla me gustó tu bailar Hasta las piedras bailan Y a Cali Colombia no se puede igualar Hasta las piedras bailan Por tu gran recibimiento te quiero cantar Hasta las piedras bailan Y sus locutores tienen la salsa ideal Hasta las piedras bailan Con buena aventura Cali y Bogotá Hasta las piedras bailan Hasta las piedras bailan Hasta las piedras bailan Hasta las piedras bailan Y ya está bailan Arriba radial En poca orton Enló Y ya está bailan Cari y Bogotá Abja Si Cartun entre chi Se Gracias.